La verdad de la censura a Jorge Alice en, Juntos Chile se levanta, sale a la luz. ¿Qué dijo? El pasado viernes se llevó a cabo el evento benéfico, Juntos Chile se levanta, dedicado a los afectados por los incendios en la región de Valparaíso. Entre los participantes, el comediante Jorge Alice se encontraba entre los implicados en una controversia que sugiere censura. A través de sus palabras, Jorge Alice, en su cuenta oficial de Instagram, declaró que la organización del evento habría pasado por alto el guión presentado, luego tuvieron problemas técnicos para abrir el vídeo que él y su equipo prepararon. Esto, según el propio Jorge Alice, llevó a que todo sea restringido para la transmisión en televisión, por palabras que no podían ser emitidas. El humorista explicó que su rutina, que incluía crítica social, fue suprimida inexplicablemente. Además, expresó su descontento con la situación, calificando la censura como algo detestable y lamentando la restricción de la libertad de expresión. Según, el filtrador, la verdad de la frase que llevó a la censura tenía que ver con algo que involucra un chiste llamando, merluso bombín, a Gabriel Boric. Sin dudas que esto puede ser tajante para el rechazo del show de Jorge Alice. Fuentes indican que la producción del evento solicitó a Alice que eliminara esa parte de su rutina, presuntamente debido a la presencia del presidente Gabriel Boric.